Amigos de La Mechita, espero que todo se encuentre muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con todo lo de nuestro equipo amado de la América de Cali. Si no se han suscrito, suscríbanse ahí abajito, activen las notificaciones para que tengan todo lo del equipo rojo. Bueno amigos, feliz, feliz, contentísimo. La Mechita volvió a ganar en la Liga Águila y está en el primer lugar con 6 puntos. Excelente partido, sobre todo en el primer tiempo. Debut de Gustavo Torres con dos goles. Recuerden lo que yo les decía, todos en la vida nos equivocamos y hoy Gustavo Torres empieza a triunfar con América. Es el primer partido, habrá que esperarlo, pero hay que darle la oportunidad. Les decía yo en un video, cuando se anunció su llegada, Deiner Quiñones. Qué locura que tú le vayas listando la platica, porque Deiner Quiñones tiene que ser jugador de la América. Es un jugador con demasiada calidad y sin dudarlo, ni por un solo instante, es la mejor contratación de la América. América desde el primer tiempo buscando el partido. El primer gol, un gol que de una u otra forma abrió el camino por parte de Deiner Quiñones, haciendo otro pase gol más. Ya es el tercero en dos partidos. Gustavo Torres cabecea, de muy buena forma, golazo. El segundo, Lucumí. Hoy me gustó Lucumí, lo vi en otra actitud. Corriendo, buscando, le mete un pase a Adrián. Adrián no alcanza a llegar. Pase cruzado, entra Gustavo Torres y marca el segundo gol. Excelente segundo gol de Gustavo Torres. Dos goles en un partido, muy bien. Y ya en el segundo tiempo, América se relajó un poco. Río Negro empezó a llegar. Las Águilas de Río Negro empezaron a llegar. Y se consiguió el primer gol de Águilas de Río Negro, el 2-1, en una jugada donde, en definitiva, pues cogen mal parada la defensa de la América. La defensa de la América tiene que mejorar. Y la verdad, pues la salida de Adrián Ramos y de Gustavo Torres, a mí personalmente, no me gustaron mucho. Sé que a Adrián Ramos hay que al descanso. Y seguramente Juan Carlos Osorio, eso fue lo que buscó. Me gustó eso, sí, mucho. Que en la salida de Adrián Ramos salió dándole la mano al técnico, bien, como un ídolo, como lo que es, entendiendo que tienen que, de pronto, darle ese descanso. Pero al final, América meten muchos muchachos y el partido se puso 2-1 y se complicó bastante. Hay que reconocerlo. No pudo hacer nada en el gol. Tuvo unas buenas intervenciones. Pero en ese 2-1 yo sí pensé que nos podían empatar. Afortunadamente, la magia, la genialidad de Einer Quiñones, en un golazo, que estoy seguro será el golazo de la fecha, y uno de los mejores del año, puso el 3-1 y ya ahí descansamos. Buena victoria de América. Hay cositas por ajustar. Es el cuarto partido que se juega en este semestre. De todas formas, es mejor ajustar con la victoria y, pues, nada, nos deja muy buenas sensaciones, buenos rendimientos individuales. Esperemos que cierra Levante. Esperemos que lo de Paz y Arrieta no sea grave. Hubo un árbitro que para mí dejó pegar muchísimo. De hecho, en el gol que le anulan a Águilas Doradas, por falta de uno de los jugadores, sobresegura un piso tono horrible. Debido haber sido roja directa, no la sacó. En la falta de Arrieta también me pareció que era roja directa, pegaron desde atrás. Pero, en fin, al final América se lleva la victoria. ¿Qué es lo más importante? Estos tres puntos. Y ojo al dato. Hoy, increíble, la camisa de jean manga corta del profesor Juan Carlos Osorio. Ojo, esta puede ser un amuleto de la buena suerte, como lo fue la Guimareta con Guimaraes. Excelente esa camisa, profe. Nada, feliz, feliz porque América ganó. Creo que todos están igual. Y esperemos que se siga este mismo camino, el próximo partido ante Envigado, de visita. Y, bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Gracias, y estoy seguro que América seguirá en ese primer lugar. Si les ha gustado este video, regálenme un like. Recuerden seguirme en arrobalamechita11, que es nuestro Twitter, en mi Twitter personal, arrobajairolartes, y también en el grupo y en la página de Facebook de La Mechita. Hasta pronto, amigos. Se les quiere y que viva la América. Estamos felices. Cuídense.